Quítate la ropa y que se te ponga dura Coge la pechuga y come la pichula Me persigue el pollo chucha Ya no quiero pollo chucha Me persigue el pollo chucha Déjame en paz ¿Me ven? O si me ven ahí, bueno pues Hola que tal, los saluda Duxa, cagándome de frío Y vamos a ir por Resident Evil 6, no se me ve casi nada Pero no importa Igual soy negro, así que Va a sumar que frío huevón Después de transmitirse en el enjil Se fue la señal, no se fue la señal Sino que se cortó un poco el internet No, tampoco se, no que hablo huevón Fue la computadora, no le he hecho la culpa a la internet ni nada Así que ahora me voy volando Y mira Me doy cuenta que la batería se está agotando Música para negros Bájale, así que vamos a ver ¿Y dónde estáis muchachos? Espero que estén muy bien Vamos a ver si capturamos algo por la calle De Salt Lake City Obviamente este es el camino Ya de regreso yo no filmaré Porque a ustedes les gusta que comenten, no sé Que hablemos cositas Mucha gente es muy... me doy cuenta que ¡Ay! ¿Por qué te lo vas a comprar si es una mierda? Ojo, yo dije que si me lo voy a comprar Pero no me voy a comprar los DLCs ¿Acaso? En el momento dije, compártelo huevón Yo dije, esperen A que otras personas lo compren Fíjense las pendejadas que van a poner Y de ahí vean si les conviene o no La gente no sé, a veces me dicen ¡Ay! ¿Por qué te lo vas a comprar si es una campaña para que no lo compren? No, he dicho que juegues una mierda Y la campaña no fue... fue más que todo por Capcom Porque Capcom este... de una u otra manera es la mierda de acá Yo no huevón Yo lo que voy a hacer es comprar el juego Pasarlo No voy a comprar ni un puto DLC Lo que voy a ver... Lo que quiero saber es cuánto va a costar cada DLC para Xbox 360 Eso es lo que yo quiero saber Cuáles modo de juego Cuánto va a costarles a los chicos de Xbox Que me parece una estupidez de mierda, sinceramente Pero... de ahí yo cómérmelo para... No No, 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 no A no ser que ustedes quieran verlo ahí, tal vez sí Pero... de mi parte, sí, honestamente No pienso darle ningún centavo más a Capcom, sinceramente A Capcom, incluso... ¡Ay! Se va a caer la batería, fuck Bueno, vamos a dejar esto acá porque la batería está acabando Y no quiero que se quede ahí, no lo cargue esta basura ¡Un abrazo! Ya vengo, ya grabamos más adelante ¡Chau! Bueno, pues señores, hola, ¿qué tal? Bueno, no me vean un puto más, no me ven muy bien Pero no importa Lo que importa acá es lo que voy a comentar Más de lo que voy a... A mostrar Bueno, estuve haciendo la colita para ese aníbal Si hubo gente Hubo como unas 10 personas Pero lo curioso Es que de esas 10 personas Como 7 Iban a comprar el de básquet El NBAK 13 ¡Todo para Xbox! De esas 10 personas Bueno, 7 compraron el NBAK... Para un sexto ese juego Y 3 El Resident Evil El único huevón que lo compró para PlayStation 3 Fui yo Aunque no lo crean Pero estuve entretenido, la verdad Estuve conversando con un güero ahí Que me preguntó ¿Por qué lo compró para PlayStation 3? Digo, porque... No sé Le dije... Le mentí Le dije No, es que... No tengo Xbox Le dije No, no le dije No, es que lo quería para... Play 3 Nomás le dije Y bueno, pues lo compró Y me dijo Si quieres jugar cooperativo Me agregas Pero... Cuando lo compres para Xbox Obviamente, ¿no? Digo, ok Pero bueno Cuando me compre la Xbox Pero bueno Vamos a ver cómo nos va Hay una abuelita manejando a mi costado No mames, abuelos Hasta ahora, abuelos Es que no puedo agarrar la cámara Igual a la abuela No Ni cara Pero hay una abuela A mi costado A mi lado izquierdo Bueno, vamos Y bueno Había gente Sí había gente Pero qué raro, ¿no? O sea Yo pensé que la cola iba a ser para Resident Evil Pero no, era para básquetbol Hoy día era lanzamiento También de NBA NBA De la NBA El número 13 Era también Me pregunto yo Espero No sabemos Ahora que No sé Sí Ahorita si estoy medio Hablando huevadas Es porque Sí que me Estoy me No sé Ando un poquito cansado Un poquito cansadito Pero bueno Eso fue Duxa Va por Resident Evil 6 Y aparte tengo miedo Porque la batería se va a acabar Esta es la batería muy baja Y guardé lo último Para el final Pero gracias por ver esta Mini aventura Que aunque no lo crean Si yo A veces Cuando manejo Y no llevo la cámara Pasa siempre algo De repente Como las veces Que estuve manejando Cuando iba por el Playstation Stream Slee Pasaba cosas, ¿no? Como la pantalla O focaba culitos Y demás Y bueno A ustedes les gusta Estas huevadas Pero a mí A mí normal Me da igual O sea Pero por un lado Tengo al 80 Y no Al 90% Que me dicen Sube, sube video Donde sales manejando Y tenemos al otro 10% Que dicen No, no lo hagas Mayoría manda, ¿no? Mayoría manda Ay, chiquín con basura Bueno Ya estamos llegando Al final Gracias Y ya va a caer La luz El semáforo Y nos vemos Obviamente hasta la próxima Ahí se cae la cámara La concha de la abuela Bueno, ahora se me voy Con, no sé Ahí, chau ¡Apágate! ¡No puedo apagarlo!